carne seca entomatada una receta bien rapidita súper fácil de hacer y sobre todo deliciosa comenzaré por hervir los tomates y los chiles a temperatura mediana alta como por unos 15 minutos y enseguida solo voy a desmenuzar partir rebanar cortar o como le llamen de la forma que se les haga más fácil en trozos pequeños en trozos grandes yo lo voy a hacer de esta manera la voy a lavar muy bien la voy a escurrir y después de ahí la voy a poner a freír en aceite caliente y 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 voy a freír la temperatura mediana para que se me fría pareja y cuando esté semi dorada le voy a agregar la cebolla y voy a freír todo junto como por unos dos o tres minutos más aquí le voy a bajar un poquito la temperatura para licuar los tomates y los chiles con poquita agua y y también le voy a poner la pimienta el ajo el comino ya después le voy a agregar un poquito más de agua el orégano y la sal esos dos ingredientes los vamos a agregar ya después y 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 la mezcla un poquito martajada o no tan licuada tú la puedes licuar como tú gustes agregamos la mezcla a la carne ya bien dorada y también le pondremos el orégano de esta forma y yo voy a dejar hervir unos 20 minutos para saber qué tanta sal va a necesitar un poco más aquí ya hirvió 20 minutos le voy a poner un poquito más de agua y le voy a poner la sal ahora que ya sé cuánta necesita recordemos que la carne seca ya viene salada por eso es importante dejarla hervir primero la voy a volver a tapar y dejaré hervir completamente hasta que la carne ya se siente bien suavecita y así de rica queda si llegaste hasta aquí muchas gracias te espero en un próximo vídeo hasta pronto y no olvides compartir y suscribirte si aún no lo has hecho un próximo vídeo